Hola, vamos a revisar el sorteo de las dos órdenes de compra que se eligieron por Facebook por 300 pesos, en cualquiera su cursal me ríe yo A ver, vamos a sacar el ganador El primero es la señora Laura Zapata, del número 597 Vamos a buscar ahora el segundo Otra mujer, Paola Insegna, con el número 823 Laura Zapata y Paola Insegna